Buenas, soy Miguel Esteban, trabajo en la multinacional Soprasteria, en la sede de Sevilla, me dedico principalmente a temas de agilidad, coaching, etcétera, y voy a hablaros un poco de las principales ramas que define GitFlow. Hay dos distinciones principales, son las ramas principales o las ramas master y develop, después están las ramas auxiliares. La principal característica de las ramas principales es que solo hay una de cada tipo, el objetivo es que no se instancien y que no reciban código de forma directa a través de commits, siempre tienen que recibir códigos a través de ramas de tipo feature release o hotfix, siempre a través de ramas auxiliares. Es un riesgo recibir código directamente en master porque puede generar defectos en el repositorio o en las subidas a producción que no contemplemos o que no preveamos. Entonces siempre es bueno integrar código en otras ramas antes de integrar con master y develop. Hay gente que, bueno, algún experto, algún senior que en tu equipo puede permitirse un poco ese lujo, pero bueno, digamos que es gente específica, confiamos en él. Esto es una metodología que, bueno, es estricta, pero siempre da un poco de lugar a diferentes interpretaciones o diferentes formas de llevarlo en cada equipo. Y bueno, digamos que se permite, pero salvo circunstancias especiales. Luego después tenemos la rama feature, la rama release y la rama hotfix, que son ramas auxiliares que pueden instanciarse todas las veces que se consideren necesarias. La rama feature para nuevas características o nuevos requisitos o nuevas historias de usuarios. La rama release cuando queramos ya estandarizar o cortar una serie de códigos que ha estado desarrollándose en develop, pues sacamos una rama release y lo mergeamos y ahí lo depuramos. Y la rama hotfix habitualmente se utiliza para código, para depurar código que venga de producción por haber detectado un defecto en producción, crítico, que deba resolverse y se deba hacer una release puntual para corregirlo. Y estas ramas se crean, son ramas que tienen un fin, un principio y un fin, que se mergean con master y con develop y que desaparecen. Bueno, y si queréis aprender más de este tipo de ramas y de esta forma de trabajar, pues podéis hacer el curso a través del siguiente enlace.